Más información, trabajo para bomberos voluntarios de Francisco Madero esta mañana, hace un rato nada más, vamos a hablar y agradecemos la atención del jefe del Cuerpo Activo, está en línea Marcelo Autelli. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos también, y como siempre un placer estar para las informaciones también. Marcelo, bueno, un servicio que brindaron esta mañana, contanos qué fue lo que pasó. Sí, siendo un poquito pasada las 10 de la mañana, fuimos convocados por un incendio de una máquina picadora de rollos, creo que es una cosa así, en la zona del estimunio, así que bueno, se movilizaron dos móviles rápidamente hacia el lugar, con aproximadamente 8 personas, digamos, y bueno, gracias a Dios se atacó rápido, se llegó bastante rápido y se pudo salvar bastante la máquina, yo creo que a mí a entender, con algunas reparaciones va a poder seguir funcionando, la verdad que fue un servicio que me vengo satisfecho, como a veces no ocurre, ocurre por lo menos, dadas las circunstancias, pudimos lograr apagarlo lo más rápido y que no tenga daño en la estructura de la máquina. Bien, bueno, es lo que tiene el incendio en el campo y en la maquinaria rural, hay que llegar a este lugar, ingresar, lleva tiempo y además generalmente son incendios que lo destruyen todo, en este caso, bueno, ¿se pudo lograr evitar eso? Tal cual, sí, es un incendio que, no sé, debe estar a 10, 12, tal vez 15 kilómetros de madero, imagínate que entre el tiempo, ¿qué demora la persona en avisar, la sirena en convocar, y llegar al lugar tiene una demora? La verdad que esta vez fuimos rápido y, bueno, también las circunstancias del incendio se dio como para poder darlo por circuncripto, digamos, y que no tuviera tantos daños, porque a veces también ver a las personas que, bueno, uno llega, hace lo imposible, pero no llegas a tiempo y ves la maquinaria agrícola toda arruinada y, bueno, es terrible, la verdad, ponerse en el lugar de esa gente que pierde todo y más su herramienta de trabajo. Marcelo, ¿era una máquina que estaba en funcionamiento? ¿Había gente en el lugar? Sí, 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 estaba el dueño del campo y la máquina estaba funcionando en su momento, se ve que picando algún rollo, me imagino, no sé por qué, se empezó a agarrar adentro y, bueno, de ahí empezó un poco hacia afuera, pero la verdad que, por lo que yo, los daños que pude apreciar, creo que con muy poco invertirle tiempo y tal vez dinero, la pueda poner en funcionamiento de vuelta el señor. Bien, sin mayores complicaciones para el resto tampoco, digamos, ¿no se pasó el fuego al campo, nada de eso? No, 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 fue alrededor un poco que se agarró rollos que estaban unos dos o tres rollos que tendría desarmado y, pero no, se pudo controlar rápidamente y la verdad, como te decía, fue un servicio que me vuelvo muy satisfecho, tanto del personal como de cómo se trabajó en general, porque, bueno, uno ve que llegamos, pudimos y, bueno, tal vez esa máquina en poco tiempo siga funcionando. Las felicitaciones a todo el personal por el trabajo y el agradecimiento, como siempre, por brindarnos toda la información. No, muchas gracias y, bueno, como siempre, a tu disposición. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente para vos, hasta luego. Marcelo Autelli, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, hablándonos de este servicio hoy por la mañana. Si bien las imágenes impresionan un poco, se pudo salvar. La máquina es una picadora de rollos que tomó fuego en un campo, en la zona de aristimuño, pero se pudo controlar rápidamente. La máquina es una picadora de rollos que tomó fuego en un campo, en la zona de aristimuño, pero se pudo salvar. La máquina es una picadora de rollos que tomó fuego en un campo, en la zona de aristimuño, pero se pudo salvar. La máquina es una picadora de rollos que tomó fuego en un campo, en la zona de aristimuño, pero se pudo salvar.